oh el mes completa sacra no puede hacer la cosa de sacar tenis lo que pasó Ahora yo así, que hoy la cosa es muy doble. Tijan va a comer hoy. La fiesta ahora sí, Tijan, Zaka. De los dos, no nada más Zaka solo, ya de Tijan. ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos hoy ya? Oh, hay muchas sorpresas, muchas cosas hoy. ¿Está todo listo entonces ya? Totalito. Ya el garante sale y camina. El garante rico picante lo encamina. Ya. La banda va a prender de aquí un par de minutos. Bueno, señores, ya ustedes saben, esto es el clima. Ahora mismo, todos los chicos aquí están trabajando todavía. Y aquí también, el garante rico picante, el garante San Luis. Y también, un plato especial viene ahí. Daniel. Y la banda Chape Male. Ya ustedes saben, señores, vengan. Así que entonces, vamos a la disputa ahora mañana. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 A los peores, lo que se llama, el otro de Dios, la mañana. Llegó José Feray, llegó, y el partido, el triunfo, el negrito picante, el pibá, pibá de las romanas. Solo la melodía apoyando a José, consumamos, pibá, pibá. Llegó José Feray, llegó, y el triunfo, el negrito picante, el de las romanas. El del barrio, el de la lente. Llegó José Feray, llegó, y 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 llegó. ¡Venga, que veí! ¡Venga, que veí! Sábado 15 de junio, se prendió Fiusa y no se va a pagar. ¡Venga, que veí! ¡Venga, que veí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sábado 15 de junio, en el palco, en el grito, Jan Pávaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale Ana! ¡Dale Ana! Ahí están las renas de grito picante ¡Dando textura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lo que ha pasado aquí hoy ha sido histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ser invitante! ¡Aquí es otro que es gente! ¡Yo lo sé! ¡Gracias! 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 La unión está a la fuerza. Y esto es el grado de misterio. Para mí todos somos hermanos. Debes de unirse. Me gustó la fuerza como quien me trató. Y le esperamos en Dios. A los misterios. Para que en su evento todo se termine bien. Solamente nosotros como servidor del misterio. No puede llevar todo lo que se escucha. De 10 personas. Cuando uno quiere hablar bien. En el día hay problemas. Ahora si los 10 te hablan en contra hay problemas. Pero si otro te habla en contra. No te habla bien. Esa es la actitud señores. Ya ustedes vieron. Este es el clima. El negrito pica. Dilo. ¡Gracias a todos! Por venir a acompañarnos. De verdad. Ahí viene el pueblo del Papa. El 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 Papa. Saben que en la unión está la fuerza. Ahí viene San Luis. Dilo. Gracias, gracias al Negrito Picante. De parte de Jan Bávaro. Y todo este equipo. Gracias a cada uno de ustedes. De verdad, no tengo palabras. El Negrito Picante, de verdad, me siento bien. Es del clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!